Compañe va, hecho en México, te va a gustar El día que nací se murió una estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna, como mi patria en este mundo Solo hay una, es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila, también soy bravo como el licor